La Agencia Federal de Investigación trabajó durante dos semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a tres personas secuestradas, yo me encuentro en la camiseta de México, ellos están como tú ves ingresando a lo que es un rancho, nosotros estamos también aquí pues conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando, lo que te puedo adelantar es que se trata de tres personas, una mujer que es su madre, este pequeño al parecer tiene ocho años y hay una persona también que no tiene nada que ver, ellos estamos hablando de un encuentro, de un paquete para que les quieran. ¿Cómo es que está sucediendo esto? Pues lo que sabemos es que también la jefe de la banca es un hombre, es un hombre que está casado con una mujer de origen francés y esto... levanta la cabeza, levanta la cabeza. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Y Israel qué? Vallarta. ¿Y Israel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienen secuestradas aquí? Tres. ¿Cuántas? Tres, señor. ¿Cuántas tienen secuestradas? Tres, señor. No, 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 no. Entonces, lo que hacemos, lo que podemos decirles a ustedes es, pues, las... son... 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 dos armas. Los... son... son... dos armas. Los... son... son... dos armas. Los... son dos... hay dos armas. Estas son las armas con las que ellos... Estas son las armas. Estas son las armas... ...es la mujer que vemos aquí tapada, es una mujer de origen francés, Era también mi esposa quien le ayudó a hacer un secuestro. ¿Cuál es su nombre? No tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas? No, no lo sabía. ¿Al lado de usted? No, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio. Yo me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento. A ver, ¿cuál es su nombre? José de Vallarta. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no urdi nada, señora. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. ¿Cuántos hombres secuestradas aquí? Aquí hay tres. Yo no sabía que eran las tres. ¿Cuántas personas son? ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí tres personas. ¿Usted sabía que de estar aquí en sus personas secuestradas, usted participó en el secuestro? Sí, yo a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagaban? Pues lo que fuera, no sé. No, no tengo un... No, no, negoció. ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No, conozco... ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la edad? No, pero usted me pegó. Perdón. ¿Quién es, negocio? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos, ¿desde cuándo tienes secuestradas a estas personas? No sé exactamente, yo tengo tres semanas que me los trajeron a mí para darme dinero, señor. A ver, vamos a pasar a conocer a las personas que están secuestradas aquí en este lugar. Nos estamos centrando aquí en la liberación de estas personas.